¿Qué pasa maplerísimos? Este vídeo va a ser un top de mejores clases del juego y explicando el porqué el porqué de cada clase para que puedas elegir un main y va a ser un vídeo bastante guay así que te recomiendo que te quedes y que disfrutes del espectáculo y de la información suculenta que he ido recopilando para decidirme por la clase definitiva veremos lo más seguro que hayas hecho es buscar un top de DPS daño por segundo típico que te sacan ¿y cuáles salen en el top de DPS? el ADL el personaje que sale hace poco también sale... bueno, os lo voy a enseñar top de DPS y dices, ah, ADL es mi primero Blaster, también cadena Mago de fuego, Huyung, Kana digamos la idea te voy a explicar cuáles clases de verdad son buenas ¿ok? porque al final el daño por segundo no lo es todo o sea, al final entra en factores mucho más cosas porque el Kana es un personaje muy soporto vamos a ver, ¿qué pasa con el Kana? el Kana es un personaje que fue recientemente nerfeado y sale que está en el top ¿por qué? a ver, realmente el Kana es bueno por la cantidad de invocaciones que tiene es una cosa anormal, es una locura vamos a enseñar primero, por ejemplo, tiene la invocación tiene el Kissing, que lo nerfearon que hacía que salieran dos por dos criaturas pero ya no eh, mira, este es un cañonero me voy a tener que ir del mapa porque él estaba primero y hay que respetar un poco la cadena de mando porque va a tener buen espíritu maplero ¿qué tiempos aquellos? los que la gente pedía party para jugar jugar juntos vaya, es que no puedo el cañonero es otra clase de la que voy a hablaros para ver si merece la pena eh, crearos la de mí porque también he pensado en hablar sobre esa clase esta clase ¿cuál es? ¿por qué no es buena para boxear? esta clase es una clase support ¿vale? tiene habilidades muy buenas que invocan aquí muchas invocaciones tiene la patada tiene el torrente este que golpea todo el rato tiene incluso al demonio este es que claro tengo ya cambio entre tantos personajes que ya me bailan las teclas ya me confundo kissing tiene una habilidad que es esta que te congela el enemigo lo congela y lo deja quieto ¿cuál es el problema? que Kana tiene poca ignore defense y los personajes necesitan ignore defense sus habilidades porque los bosses tienen mucha defensa especial una defensa especial y tú necesitas ignorar esa defensa ¿cómo? con un personaje que ignore la defensa el Kana no es un personaje que ignore la defensa de hecho el Kana es un personaje muy estable con un daño muy lineal no tiene explosión de daño es decir no tiene burst solo tiene unas cuantas habilidades por aquí para para protegerse que son a ver lo voy a enseñar estas habilidades esta es muy buena porque en todo el área golpea y esta que sale pasivamente un sello que golpea esta también es muy buena para boxear tiene una serie de habilidades que son como unas cubiertas de flores que te dan defensa por ejemplo esta te reduce el daño que te hacen además tiene creo que no tiene E-Frame creo que no tiene habilidades de E-Frame aunque seguramente me equivoque pero en definitiva porque este personaje no no es bueno para boxear ya lo digo no tiene mucho daño un daño un personaje support tiene buff la gente lo quiere para para las parties porque tiene esta habilidad que congela al enemigo y los tunea la gente usa el blind para eso un personaje que antiguamente brillaba por su habilidad Kishin principalmente pero a día de hoy ha perdido bastante fuelle porque tampoco es que sobresalga por un daño alto vale entonces es un personaje que es bueno pero no está en el top vamos a hablar también del cañonero a ver el cañonero es una buena clase bastante divertida todo dice lo mismo es una clase muy divertida y porque no está en el top porque no es la mejor para boxear que características tiene a ver el cañonero todos estamos de acuerdo en que tiene una todo dice lo mismo es divertida porque por su estética tiene cañones tiene monos tiene un bazooka invoca cohetes gigantes como este a ver como este además tiene una movilidad increíble o sea puedes viajar por todo el mapa es que es increíble la cantidad de movimientos que tiene ¿qué pasa? el cañonero se caracteriza por muchas invocaciones invoca a estos monitos que tienen cañones invoca a esta squad de monos que tienen cañones también invoca también y explota todo invoca también a una torreta que lanza rayos que es como una especie de barco invoca también un ancla que atrae a los enemigos incluso invoca a Nautilus que es una habilidad de todos los piratas también no sé tiene muchas invocaciones y ¿cuál es las? bueno ¿cuál es el problema? el este personaje su poder reside en la invocación tiene poca velocidad de ataque o sea su habilidad para gozar sería esta metralleta y la gente lo que hace es que se le pone en la inner ability aquí en la habilidad interna buscas más uno de ataque para compensar la velocidad de ataque a la hora de disparar para que disparen muchísimo muchísimo el doble de rápido cosa que la gente busca porque le falta esa velocidad ¿qué pasa? los jefes finales si se mueven tú tiras tu cañón que es su fuerza principal se basa en este cañón porque tú puedes invocar hasta tres cañones ya más de tres no ¿qué pasa? si el boss se mueve y es un es magnus que está aquí ah tío me está dando de hostia pero de repente va y se te transporta aquí todo el daño que te podían hacer esos cohetes ya se ha perdido y ese es el máximo problema que depende muchísimo de la de como del monstruo del jefe final si se mueve si es estático o no si es lucid es estático pero poco chao zaco es fácil pero si es un boss como eso como magnus pierdes mucho daño además estás condicionado por las habilidades de invocación la máxima habilidad la máxima fuerza del personaje es cuando tienes toda la habilidad de invocadas como por ejemplo esta que le pusieron hace poco que está bastante buena que son unos unos cofres que te aumentan un 20% si no equivoco el daño y muchas más cositas pero para sacarle el máximo partido tienes que tener todo invocado toda la habilidad de invocada y eso es un poco molesto sobre todo cuando tienes que estar reposicionándote y moviéndote de todas formas más allá de eso lo importante en un personaje para que sea tu main es que te divierta a jugarlo entonces si tú te sientes súper bien dices joder tío es que me encanta mira la ping suelta aquí un cañón es súper divertido pues pues adelante ¿sabes? o sea realmente es un personaje muy divertido que no tiene desperdicio como main pero no está digamos en el top de los top ¿sabes? porque requiere eso tampoco tiene un daño que sobresalga es decir un ladrón un tief los asesinos en general van a tener más daño que el pirata ¿vale? es así lo sentimos por los piratas porque yo soy pirata team me encantan los piratas tengo un parche no lo veis tengo un bazooka con forma de gato que por cierto esta habilidad es muy buena para reposicionarse por ejemplo te va a dar un anotazo pues te reposiciona así y no tiene cooldown también pues tiene esta habilidad para saltar hacia arriba que es muy útil también que hay que decir es un personaje bastante bueno y ahora vamos al siguiente vamos en conclusión este personaje tiene fuerza pero no es súper fuerte tiene fuerza pero no es súper súper fuerte es fuerte pero no es súper fuerte depende mucho de sus invocaciones depende mucho del más uno de velocidad de ataque y ya ya os lo digo vamos al siguiente a ver no voy a ponerme bueno voy a hacer una última una mención honorable bueno voy a hablar de Tenergiro que es un personaje que todo el mundo dice que es un personaje innecesario muy poderoso porque os lo voy a explicar yo voy a explicar sus pros y sus contras y ya por último haré una mención genérica para no meterme personaje por personaje porque al final no importa tanto su habilidad en sí que también que yo sé que queréis pero yo explico información concisa y importante sobre los personajes para que aprendáis porque es bueno o no vale ¿cuál es el problema del giro? ¿y por qué está guay el giro? a ver el giro yo busqué información y vi que la gente dice el giro es como un viejo con Viagra y mi rey vamos a partir con el napas me partirá el tipo de risa ¿por qué? es que es real o sea uno decía preguntaba oye y el giro a partir de qué nivel se vuelve divertido ¿no? el chaval estaba jugando y era un nivel pues 140 o así y dice uno no nunca o sea nunca el giro nunca se vuelve divertido ¿por qué? mira veis el giro tiene estabilidad que está buena que también está guapa que tira ahí toda la hacha tiene estabilidad que es una habilidad que es su estrella porque tiene E-frame el E-frame es que te vuelve inmortal en ese momento no puede morir también tiene estabilidad que es como una especie de espadazo que se queda así estático y una especie de espada que te sigue detrás para pegar y ya o sea sí que tiene estabilidad para saltar que está guay tiene estabilidad que es de otros trabajos que lanzan una espada ese cuchillo que sale esa especie de onda de luz es como una habilidad de la V-kill para todos los guerreros esta habilidad que es un escudo ¿qué pasa? porque este personaje este personaje es muy bueno boseando porque es tanque y tiene cooldown rapidísimo ¿ves? ya tengo otra vez E-frame si me fuera a matar de un golpe el manotazo de Zakunchaos vale este personaje te voy a decir el pro es que tiene una velocidad de ataque súper rápida cuando consigues bufear y está totalmente en Raigat con una habilidad que creo que era la del Valhalla en Raid que es esta de aquí y una que ponía Cry Valhalla ahora mismo pega así ¿no? vamos a ver qué pasa cuando usamos el Cry Valhalla a ver creo que hay muy pocos enemigos para probar aquí y al tanto la hostia ¿ves? como que pega más rápido además hace más daño ¿qué pasa con este personaje? este personaje lo que pasa es que tiene la habilidad esta que te hace inmortal cada 20 segundos y es algo que es súper útil para bosear que te hace inmortal cada 20 segundos es algo bastante bueno y además tiene muchísima velocidad de ataque cuando golpea con con esta con su habilidad básica ¿no? la de blow esta bueno la habilidad básica esta de pegarle espadazo ¿cuál es su problema? que un personaje un poco aburrido para matar monstruos para movear es muy un personaje aburrido porque al final te va a pasar todo el rato así jugando así básicamente castellando todo el rato usando todo el rato esta habilidad y usando esta y bueno más allá de la espada y del clon este que te sigue no tiene habilidad de de vjob de quinto trabajo que ocupen todo el mapa ni te vayan a ayudar no sé es verdad que tiene esta habilidad que es bastante una habilidad que es bastante buena que como que sale disparado hacia los enemigos bueno esta habilidad que es como que barre hace un barrido y esta habilidad que es súper buena que sale disparado hacia el enemigo más cercano que es esta flashbait flashbait como se diga entonces claro tú estás aquí arriba y haces pum y subes tú al quinto coño y es súper útil pero más allá de eso el personaje no tiene más habilidades es un poco aburrido bueno que más hago tiene si esta habilidad es como que sale una espada de aquí arriba que ya está es que no tiene más o sea no hay más tu farmio va a consistir siempre en esto y eso divertido bueno pues ya tú lo ves el personaje es muy bueno es muy sólido y que tiene mucha velocidad de daño y además aumenta muchísimo su poder o sea cuando golpea porque hace cuando los orbes estos se van combinando cada vez tiene más fuerza más daño pero ya te digo un personaje es bastante simple y a veces un poco aburrido a mí me aburre un poco jugarlo sinceramente porque un personaje que no deja de ser un guerrero muy sólido pero muy repetitivo para mi gusto y al final un personaje no es solo daño por segundo porque al final lo que importa no es que haya mucha línea sino más bien el poder y ya bueno voy a hablar un poco por encima de los otros personajes a ver cuál por ejemplo el Night bueno el Nightwalker y el Nightlord son personajes siempre muy poderosos dicen que el Nightwalker es más poderoso que el Nightlord no voy a poner a explicar por qué porque es un coñazo y bueno después el Dual Blader que es otro personaje que es un coñazo para un poco de coñazo para maovear pero para posear es un personaje que bueno que está bastante bueno Cadena dicen que está en el top número 1 lo que pasa que tienes que hacer muchísimas cancelaciones de habilidades para matar los bosses y yo estoy pensando seriamente en minear ya sé que siempre estoy cambiando de main pero me estoy planteando minear este el Demon Slayer porque la gente veo que tiene tiene muy buenas críticas y además voy a subirlo por aquí me encanta esta funcionalidad que pusieron para poder ordenar mejor los personajes los pongo según la capacidad ofensiva que tengo por ejemplo el ADL que ahora hablaré de la ADL Kayser el Kayser no está muy en el top el bucanero y el giro bueno voy a poner esto por aquí el Kayser lo voy a bajar un poco creo es una pena porque al final los personajes un poco subjetivos no hay un personaje mejor o peor lo que si hay características que hacen que un personaje te guste más o menos y ya esto en la parte de la recta es sobre lo que voy a comentarte básicamente el giro está bien pero bueno es un poco aburrido es bueno para posear es sólido es tanque bastante tanque tiene bastante daño tiene mucha velocidad de daño de golpe el ADL dicen que está en el top ¿por qué? porque tiene un montón de espadas que golpean al enemigo constantemente ¿qué pasa? que su manejo no me llega a gustar sobre todo porque la habilidad que tiene de retroceso que salta hacia atrás está bien pero es un poco incómoda de usar y además no me llega a gustar demasiado la estética del personaje porque demasiado azulito todo y no hay mucho contraste y tengo que estar todo el rato casteando todo el rato usando las espadas para invocarlas y un poco como el esto este personaje tiene bastante daño por segundo pero no se queda corto o sea el Demon Slayer puede hacerle la competencia ¿sabes? fácilmente ¿por qué? porque este personaje tiene bastante iframe puede sobrevivir a golpes mortales tiene un daño muy crítico tiene mucho golpe crítico y tiene mucho daño y con poco y con poca inversión ya puede dar hostias como panes además tiene habilidades que son chulísimas invocan una serpiente gigante como la de Orochimaru el Mago de Fuego es un personaje que tengo aún que estudiar un poco sobre él me llama la atención pero aún no sé su potencial hasta qué punto lo que sí sé es que los magos no tienen iframe no pueden sobrevivir a golpes mortales lo cual eso es una putada y además los magos como el Kanan que me pasa no me gusta mucho que no pueda saltar porque yo algo que siempre he hecho en el Mapple desde que empecé a jugar cuando era un moco con mi primo que veíamos que había un evento que soltaban objetos de aniversario Mapple y estábamos flipados en plan ¡buah tío! que montón de objetos o íbamos al carnaval de Spiegelman que estaba guapísimo para subir de nivel y había gente ahí con su ropa con su casco de guerrero clásico guapísimo ¿qué pasa? ya me he ido por la nostalgia yo siempre estaba saltando doble salto como un conejo como un saltamonte ¿qué pasa con los magos? los magos no pueden saltar no se doble salto un mago lo que hace es que se teletransporta y a veces el Kanan como se teletransporta de vórtice de mana a vórtice de mana tú a veces te teletransportas a sitios donde no quieres y a mí eso me molesta mucho además un personaje que no tiene un daño consistente no tiene mucha fuerza no tiene mucho daño necesita subir la IET necesita subir que ignore la defensa de los bosses enemigos y le han quitado el kissing yo que sé después el cañonero un personaje que tampoco tiene muchísimo daño contra los bosses pero un personaje bastante sólido que es muy divertido se mueve muchísimo tiene muchísimos golpes pero depende mucho de las invocaciones de tus monstruos y tienes que subir la velocidad de golpe para la metralleta que al final es la habilidad que más va a usar para que o sea porque tú invocas y después va a usar la metralleta y los cañones que esa otra que si el monstruo final se mueve está jodido el asesino que el Nailord Nailord Nightwalker y Dual Blade son el trío la 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 son los asesinos que al final todo el mundo se hace un asesino porque los asesinos siempre hacen muchos años no me preguntes por qué o sea realmente tienen una capacidad explosiva muy fuerte tienen muchos años por segundo también pero bueno poned comentarios cualquier información que queráis aportar oye mira el Nightwalker que eres mejor que el Nailord porque tiene una habilidad que si tú saltas más aumenta el daño y no sé qué cualquier cosa perfecto mi Mercedes que al final es como un main porque yo cuando empecé a jugar jugaba el Mercedes sin preguntarme cuál era el mejor o peor peor personaje en el cual invertí tantísimo tiempo que tengo al máximo mi Holy Symbol ¿qué pasa? porque la gente odia el Mercedes porque el Mercedes tienes que combinar habilidades de salto esquivar tienes que combinar un montón de habilidades y estar completa constantemente combinando entre teclas lo cual hace muy incómodo su uso y controlar 100% su kit habilidades es muy molesto no hay una habilidad que diga yo es que pulso los unicornios y revienta al enemigo no es que el unicornio solamente te sirve para reducir el cooldown te sirve para reducir el tiempo de utilización de la siguiente habilidad y te pone una marca y tal no es un personaje de los mejores está en el puesto C de S A B y tal pues está en el C de los más bajos y el bucanero también sale en el C no sé decirte por qué porque el bucanero no el cañonero sale en el C no sé por qué porque el cañonero es bastante bueno y el bucanero que es este que también lo tengo no tiene tantas líneas de daño como el cañonero pero hay mucha gente que lo minea no sé por qué el Kaiser tampoco es de los mejores y el Aran sí el Aran es de los mejores el Aran está muy muy querido pero nunca ha sido santo de mi devoción nunca me ha llegado a encantar el Aran y qué más así alguna mención el Evan está bien bastante bien el Huyong la gente habla maravilla del Huyong lo que pasa es que tienes que muy técnico y ya bueno sobre el resto de personajes no voy a hablar más porque cada uno tiene al final todos tienen que ah bueno sí el Ayato una cosa el Ayato ¿por qué la gente no juega tanto Ayato? el Ayato es un personaje que es muy bueno pero no es de los mejores porque no es no va a tener tantas actualizaciones suele ser un poco porque está en el KMS Coreama Play Story lo cual no tiene tanta actualización no lo tienen como más olvidado es una clase con habilidades muy especiales habilidades visualmente increíbles como la invocación del Samurai Gigante S el problema el problema es que esta es una habilidad un poco rara ¿vale? de usar y tiene mucho crítico pero no llega a ser el mejor ¿vale? de hecho por orden si quisieras que te dijera por orden cuáles son los mejores el Hero es de los mejores lo que pasa es que es aburrido el Adele es de los mejores porque tiene muchas espadas golpea mucho lo que pasa es que no me gusta mucho no me divierte demasiado sabes que eso es importante al final el Kana también es de los mejores porque al fin y al cabo yo lo uso para por ejemplo hacer las misiones diarias de de Heaven y farmear coin moneda para el equipo asolar vital pero es un personaje que notas que no tiene ninguna explosión de daño es muy estable tiene un daño muy estable y además le quitaron una habilidad que era de las mejores tiene muchas habilidades de invocación pero a la hora de boxear y enfocar el golpe sobre un personaje solo solamente me siento un poco incómodo porque lo congelo lo golpea bueno si no voy a enrollarme pero está bien está bien está bien cañonero bueno no está no está en el primer puesto estará por debajo de todos estos tres los asesinos siempre están por los primeros puestos porque son personajes que siempre han tenido más daño crítico más habilidades centradas en la explosión y tal no tanto en la utilidad digámoslo así pero bueno yo yo estoy aquí para aprender con vosotros así que cualquier información que queráis aportar es bienvenida sabéis porque aquí estamos todos para ayudarnos entre nosotros y mejorar cada día juntos yo no soy aquí jesucristo resucitado vale lo dejo claro mercedes bueno están los peores puestos que quiere que te diga pero bueno si me tocó lo jugué si hubiera jugado demon slayer seguramente sería un pro demon slayer que mato a will yo solo pero como no pues no no mato a will ni mato a lucy que quiere que te diga no me avergüenzo de decirlo kaiser un buen personaje ¿por qué no está en el top? buena pregunta buena pregunta me gustaría saberlo bucanero un personaje bastante divertido oye si queréis que enseñe la habilidad de los personajes también podéis verlos en los comentarios mago de fuego está en el top está en el top ojo ojo eh ya no sé por qué no sé por qué 766-0 cadena un personaje que también está en el top de los mejores porque tiene muchos años por segundo mucho crítico prim pion pipa pum huyong también está en el top y ya todo esto están por debajo el luminous también tiene bastante poder es bastante tiene tiene respeto de la comunidad y bueno el evan está a la par de un poco de de todos estos personajes como por ejemplo el Pat Finder o el Sade o los arqueros son bastante buenos también y bueno ya está hasta aquí hasta aquí voy a hablar sobre este tema porque me queda mucho por aprender yo estoy contando la información que he aprendido a base de informarme y bueno lo que la gente suele hacer es que tiene un personaje principal para generar todo y después mulas para boxear porque al final ganas meso boxeando jefes difíciles y si tiene un personaje que sea capaz de dar buena hostia pues va a poder matar a un chaos que te va a dar pues 20 o 30 millones de meso que bueno al final te puede sacar 200 millones de meso si te haces todos los boxe difíciles más o menos que hasta un punto normal sabes no hablamos de lotus heart hablamos de crack emplanchado de ruta y todo este tipo de cosas así que bueno ya está en mi caso que me diréis oye que vas a hacer KOF que vas a hacer pues mira yo voy a seguir posando este usando este para posear los más difíciles pero no voy a no estoy sin farmeo con él ni nada ya no progreso ni de posaje simplemente posear este lo voy a lo hago las misiones diarias para aumentarle su poder y subirle el arcane el symbol para posear matar a los bosses hard más difíciles yo solito sin tener que molestarme demasiado lo mato yo solo a los bosses difíciles los llego a matar pero a veces se me resisten algunos como el chaos velum y todo esto este personaje está muy guay es divertido se mueve mucho pero ya te digo cogea de daño explosivo y me ha llamado mucho la atención el de monster el que no tengo equipo solo a penel ni tengo no he gastado nada en este personaje lo subí simplemente para la link skill que es de las mejores que te da daño pero me ha llamado la atención y creo que he escuchado que es muy poderoso además sale en el top de dps y tiene habilidades que tiene frame tiene habilidades muy atractivas visualmente así que creo que voy a probar a mejorarlo y a intentar subirlo y ya está estos dos pues también intentaré subirlos pero ya te digo no me divierten tanto son un poco aburridos el ADL está bien pero bueno no sé usar su habilidad esa que es como un escudo naranja que te protege no sé el iframe de este personaje no lo controlo creo que tienes que usarlo en el momento justo también puedes mantenerlo pulsado para reducir el daño que te hacen los monstruos pero no sé hasta qué punto no lo tengo claro así que bueno espero que haya servido este vídeo que déjate un like para más contenido y bueno espero que te haya ayudado y que cualquier información que me pueda servir a mí para mejorar el juego es bienvenida así que nada todo positivo y ya está que sean felices chavales